El inicio del año 2022 estará marcado por un asteroide del tamaño de un autobús que pasará a una distancia relativamente cercana a la Tierra, según la NASA. Así, el asteroide Y-15, de 7 metros, descubierto en 2014 se aproximará a unos 7,4 millones de kilómetros de nuestro planeta el 6 de enero. Mientras, a finales de este año se avecinarán dos asteroides de mayor tamaño. El próximo lunes, el A, de 107 metros, pasará a unos 4,55 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que, el 29 de diciembre, el AE-3, de 149 metros, se acercará a una distancia de unos 3,54 millones de kilómetros. Sin embargo, estos cuerpos celestes no representan una amenaza para nuestro planeta, ya que, según la NASA, solo un objeto mayor de 150 metros que se aproxima a una distancia de menos de 7,5 millones de kilómetros de la Tierra se califica como potencialmente peligroso.